Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una clasecita más en Mami Costurera y pues como pueden ver, estamos estrenando cuarta, estamos estrenando set todavía no está terminado, pero ya podemos empezar a usarlo Bueno chicas, este video va a ser el primero de una serie que vamos a hacer especial para Toy Story vamos a hacer tutus, vamos a hacer moños, vamos a hacer la parte de arriba bodys, muchas cositas muy padres, muy bonitas y lo vamos a manejar en una temática diferente que es un poquito más a cámara rápida si les gusta, me dicen aquí abajo y si no, también una pregunta que me suele llegar mucho es, ¿cómo acomodo mi tool? porque no sé manejar el tool de metros, entonces yo tengo el tool de metros y lo tengo enrollado aquí enrollado, por decirlo así, está el hilo de la tela esta orillita y son los metros que compramos y esta parte es el ancho de mi tela o sea, todos los metros que compré fueron tres y hasta allá está el ancho de mi tela lo primero que tenemos que saber es cuánto vamos a ocupar realmente necesitamos saber cuánto mide de esto de ancho de ancho, en mi caso está midiendo aproximadamente 1.30 pero como el tool se mueve mucho, entonces hay unos centímetros que se desperdician aquí igualmente en la orilla, entonces vamos a poner lo que es de 1.28 esos 1.28 yo los puedo dividir en dos o tres partes para formar un rectángulo lineal súper largo, ya sea que me den 6 metros estos 3 metros o que me den 9 metros dependiendo el tipo de tutú, el largo y el esponjado es lo que vamos a hacer, pero prácticamente es esto yo como lo estoy haciendo para una niña de un año lo voy a dividir en tres partes va a ser un tutú de doble listón no me voy a meter mucho en esos temas porque ya tenemos un vídeo especial de cómo hacer ese tipo de tutú aquí abajo se los voy a dejar entonces nada más les quería explicar esta parte lo voy a dividir entre tres, lo voy a unir y voy a formar lo que es en la parte de en medio un canal para que pueda entrar el elástico después voy a agregar estos listones en la parte de abajo los voy a coser con una separación de uno o dos dedos y después vamos a agregar algún moñito o algo con estos otros listones voy a estar utilizando hilos gutterman para la parte de las alas voy a estar voy a estar utilizando este hula espuma es uno muy muy delgadito que está pegado como a manta y luego esta es la hula espuma y para la parte de arriba voy a estar utilizando este elástico que es el elástico que usamos para tutú también voy a estar utilizando para hacer algunas figuritas fieltro, foamy o dependiendo el material que vaya a necesitar así que chicas, sin más los dejo con este videíto espero que lo disfruten mucho ok chicas, miren ya cosí completamente mi tira de tul ya junté los 9 metros aquí los tengo entonces me voy a fijar para que las costuras queden por dentro y lo voy a unir a la mitad así tengo que introducir mi elástico voy a hacer en mi canal esto también lo explico en los videos que ya tengo en el canal pero pues se los digo una vez más y dependiendo la anchura de mis listones pues lo voy a ir acomodando en la parte de aquí abajo más o menos por aquí va a ir este y ya dependiendo la altura donde quiera el otro que yo lo quiero casi casi rozando aquí así lo voy a acomodar y me voy a fijar donde quiero esta separación o cuánto es lo que necesito de separación por ejemplo aquí me doy cuenta que es de un dedo un dedo gordo es lo que le voy a estar dejando de separación y ya así tengo una referencia en esta parte para ir cosiendo todo, todo, todo por aquí entonces vamos a coser dependiendo del elástico y los anchos de nuestros listones y la altura que nos... a lo que los queramos también lo podemos hacer una altura 1 aquí o bueno, es a gustos ya acabé de hacer mi canal aquí está y aquí está la diferencia de los dos niveles lo voy a poner al revés el tutú o sea, es decir el nivel más chiquito que esté boca abajo y voy a empezar a poner los listones es igual podemos poner primero este o este vamos a poner boca abajo el listón después el tul y vamos a estar cosiendo puedes coser ya sea directamente en la mitad en la parte de arriba o en esta parte en esta parte no porque después se va a caer hacia abajo y pues no se va a ver bonito entonces puede ser desde esta orillita hasta la mitad aproximadamente a mí me gusta que esté entre la mitad y entre el principio como por aquí pero pues ahí ya es a gusto ¿verdad? esto se va a coser con puntada recta y cuidando mucho la tensión para que no se vaya a arrugar y se vaya a ver feor si tu máquina de todas maneras como es una tela muy delgadita te sigue frunciendo no pasa nada tú vas a agarrarlo así miren me está frunciendo un poco entonces lo estiro de aquí lo voy agarrando de aquí y listo y así me queda súper súper bien de esta manera ponemos tanto el listón principal como el segundo ya terminé de coser los dos listones aquí están ahora es opcional pueden agregar una tirita aquí plateada dorada incluso tipo encaje este hay muchísimos listones y muchísimas variedades que le pueden agregar aquí en esta parte de arriba y les va a dar un toque súper mega especial porque se van a ver como tres capas y aparte le va a dar ese como como brillito también se lo pueden pegar aquí en medio aquí abajo digo ya ya es a gusto verdad entonces yo no estoy segura si agregarle este dorado porque no tengo plateado un plateado quedaría mucho mejor pero igual creo que el dorado también se vería bien pero me voy a esperar ya hasta tener todo el traje si se ve bien este se lo agrego y si no no digo no hay ningún problema lo malo es que va a estar rizado y a lo mejor voy a batallar un poquito porque voy a tener que estar separando pero pues no es nada que no pueda hacer entonces ya que lo tengamos así lo primero que vamos a hacer es meter el elástico por aquí ya a la medida que nosotros queramos lo introducimos por aquí con un segurito y después cosemos las orillas de tanto la morada por aquí y la verde de esta chicas miren ya terminamos aquí está el tutú nada más falta acomodarlo bien hay que bajar toda esta línea que se forma estirarla un poquito por los dos lados por dentro y por fuera y empezarlo a acomodar esta tira también se puede separar si ustedes quieren y se puede hacer un poquito también más zampón yo creo que sí le va a quedar esta línea aquí arriba miren se ve súper bonita entonces se me hace que sí se le voy a poner pero una vez termine el conjunto porque no quiero que se vea tampoco tan 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 cargado porque va a llevar las alas y va a llevar muchas figuritas entonces pues bueno el tutú ya lo tenemos vamos a hacer miren les platico cómo va este rollo más o menos aquí le estoy calculando el espacio que le voy a dar para el cuerpo ya saben que estalla un año y lo primero que hice fue cortar esto lo hice así a tijerazo entre que me salía y no miren todas las pruebas y errores pero yo les recomiendo que lo hagan en un patrón en una hojita y así se evitan estos problemas ¿verdad? entonces primero corté en fieltro este pedacito de tela simplemente lo doblé a la mitad le hice así una tipo U con una pequeñita muesca de este lado y esta parte está recta esta parte la voy a poner aquí arriba corté un pedacito de foamy todos estos son de foamy azul, rojo, amarillo acumulando pues todos los botones que tiene Buzz Lightyear azul, verde y rojo le podría poner más detalles pero no quiero que se vea mal y que me vaya a quedar así como que la letra fea y mejor así lo dejo y se ve bonito esto lo puedo pegar ya sea con silicón caliente con puntadas a mano bueno sobre todo el fieltro con este con este elástico que realmente no sé cómo se llama yo lo conozco para tutu y el foamy lo puedo pegar directamente ya sea con silicón líquido con silicón caliente o con unas gotitas de pegamento extra fuerte como tipo cola loca se pega bueno más o menos aquí va el top y estoy haciendo también las alas para las alas agarré ya les había dicho este hula espuma lo doblé a la mitad y luego otra vez a la mitad y aquí estoy dibujando más o menos lo que es mi ala espero se pueda alcanzar a ver nada más que me di cuenta que no tengo fieltro morado solamente tengo este cachito entonces no me va a alcanzar mañana lo voy a continuar voy a ir a comprar foamy morado para poderlo forrar pero este bueno estaba pensando también forrarlo así con listón cocido mañana dependiendo el foamy ya veo cómo lo puedo implementar este pero mi idea es darle una costura por aquí por aquí por aquí cortar todo ese sobrante digo esto no sé de silacha pero sí hay que taparlo entonces a lo mejor le pongo una tapita aquí con morado primero y luego ya en la parte de arriba no he checado que también pegue el silicón aquí entonces también tengo que hacer prueba de que no se vaya a despegar y ya las líneas estas las voy a pegar también con foamy pero ya ven dependiendo cómo funcione el silicón caliente y para la parte de adentro para que esto no se vaya a este hacer hacia adelante o hacia atrás que pierda forma aunque la verdad se ve bastante resistente en dos capitas pero pues no me quiero arriesgar le voy a poner una de uno de los alambres más delgados simplemente miren hice una bolita aquí lo amarré aquí y terminé haciendo la otra bolita aquí nada más aseguren siempre la puntita hacerla en forma de rosca todavía no lo acabo pero porque quería que lo vieran y para hacer la rosquita pues simplemente giramos así son unas pinzas especiales para no son caras son muy baratas pero miren nada más se hace la bolita así con las mismas formas lo giramos y así ya no cala ni hace nada a ver chicas les voy a actualizar porque lo intenté hacer aquí pero no tengo tela suficiente tampoco tengo fomi suficiente entonces replanteé mi idea y cambié por completo lo único que pude conseguir fue fomi morado lo que hice fue hacer mi dibujo miren aquí está la parte de atrás y también hice mi dibujo de la parte de las alas de adelante o bueno y de atrás verdad que es exactamente lo mismo a ver verdad así miren aquí está la ala entonces corté primero como base la pieza morada corté cuatro piezas y en medio le voy a poner un poquito de cartón es un cartón aquí entonces voy a poner mis bases las voy a pegar con silicón y arriba le voy a poner esto y en la parte de adelante aquí como esto no se va a ver le voy a poner un pedacito también de cartón morado para terminar de tapar aquí ligeramente voy a estar recortando esta parte para pegarle sobre el cartón estos dos aquí igual si yo le quiero dar más textura pues le puedo dejar un poquito o sea entre menos recorten esto le van a dar un efecto más como 3D para la parte de las alas recorté estas piezas acuérdense todos los saqué de estos patrones primero recorté lo morado después lo fui recortando piezas por piezas las voy a ir pegando igualmente aquí nada más voy a pegar igualmente aquí solamente voy a recortar la orilla para ir pegando el foamy por atrás y por delante con silicón todo lo voy a pegar con silicón y ya por último le voy a pegar aquí las rayas aquí así para que se haga un efecto más como 3D así para la parte de atrás va a llevar esto entonces esto va a envolver como ya tampoco tengo foamy blanco entonces esto va a envolver la parte de atrás aquí así aquí también y le voy a estar pegando estos dos tipos triangulitos en esta parte y también estas figuritas aquí por la parte por la parte de adelante voy a estarle pegando un pedacito de elástico que salga de aquí y que salga por aquí por aquí o esto lo podemos también pegar con un poquito de listón nada más que tenga cuidado de elegir su listón porque no todos los listones pegan con pistola de silicón y básicamente es todo lo que voy a hacer entonces este alambre ya no lo voy a utilizar porque el cartón está muy fuertecito y las alas son pequeñitas no las quise hacer tan grandes para que por lo mismo no se vencieran miren para que se den una idea más o menos de cómo va quedando entonces voy a empezar a pegar todo lo de las alas aquí ya hice la mitad primero pegué las moradas por delante por atrás y le puse un pedacito de aquí después marqué mis líneas ahorita me van a ver hacerlo pero nada más los patrones los van posicionando van marcando las líneas para que sepan dónde van a ir pegando las piezas recortan todo el exceso de morado por los dos lados y van pegando una capa sobre la otra si pueden ver estoy marcando mis líneas un poquito más arriba de lo que es o más adentro de lo que es porque al momento de pegar como lo quiero que se vea la línea yo lo voy a pegar abajito de esta marca gracias ya tengo aquí casi terminado ya nada más me falta la parte de atrás lo que va a ir aquí entonces como yo quiero que se vea un poquito más abultado voy a rellenar esto con sobrantes de foamy simplemente las voy a poner aquí y voy a poner unas cuatro capitas en esta parte para que se vea más abultado voy a dejar esto al ras y donde le voy a dar la vuelta es acá atrás y lo voy a pegar así de manera que me quede un poquito sobresaliente miren que se haga así que se haga como como bolita y ya pues esta parte como no se va a ver pues no no hay problema nada más pegamos este foamy que está tapando con la parte de atrás y listo después pegamos los accesorios y ya para terminar las alas lo único que nos falta es pegar los elásticos entonces eso se los voy a deber porque no tengo a mi niña para tomarle bien la medida entonces más o menos tiene que quedar así cortan un pedacito de fieltro para que quede bien bien pegado el foamy y que no se vaya a despegar o incluso también pueden quitar esta pieza o recortar nada más con un gutter para que quede solamente donde lo vayan a pegar y que quede más más fijo ponen dos puntos uno aquí otro abajo y ponen también la otra acá para que se los pueda quitar y poner así es como quedó miren chicas que bonito quedó y bueno entonces ya tenemos las alas ahora nos vamos a ir con la parte del top la parte del top esto lo pueden pegar con silicón no hay ningún problema lo que es el foamy al fieltro y el fieltro lo pueden pegar de dos maneras lo pueden abrir y ahorita que no está cosido lo pueden coser directamente aquí con unas puntadas ya sea con zig zag o en recto yo preferiría que fuera recto para que se viera mucho mejor o directamente con el silicón aquí pegado no cala queda muy fijo queda bien no le va a pasar nada ya una vez termina cortan donde quieren cosen y al final pegan las piezas con silicón chicas miren ya le cosí la tira dorada siempre si la quise nada más que bueno hay unos tutus que son separados estos son uno de ellos bueno este sería el efecto que sería que primero está el tul de abajo y después está como en dos capas a mí no me encantan estos tipos de tutus pero hay mucha gente que sí le gustan entonces cuando cosen una tira después sobre otra ya con el tutu armado pues se les va a levantar pero no pasa nada se tienen que ir pegando otra vez sus tiras de esta manera así se van acomodando el tul por todo todo el contorno para que se acomoden otra vez pegaditas las tiras a mí me gusta así que estén súper pegaditas y que se vean una abajo de la otra ya solamente me falta pegarle el moño que fue este le hice este son el moño que siempre hago con uno verde uno morado y pues ya quedó chicas aquí está la parte del top todavía no lo coso aquí ahorita lo voy a coser y aquí están mis alitas entonces mi niña ahorita no está ya lo terminamos pero en cuanto está les tomo fotitos y se las pongo aquí así que chicas esto fue todo por la clase de hoy espero les haya gustado mucho comentenme aquí abajo si les gustó o si no y también les quiero decir que seguimos con los cursos de tutus y de costura si quieren más información váyanse a mi página o mi instagram y pidanme informes chicas nos vamos a la siguiente clase acuérdense que este es el primero de varios de tu historia que tengo por cierto suscríbanse si les gustó regálenme un like activen la campanita y ahora sí adiós miren chicas ya comedé el tutu bueno ahí más o menos y ya lo puse en mi maniquí solo tenganme paciencia vamos a hacer otro y lo voy a poner aquí en el canal pero todavía falta un poquito de tiempo para hacer el maniquí este está súper feo no le hagan mucho caso pero nada más es para que vean cómo este cómo se ve un poquito así es como quedó y bueno más bien es para mí porque cuando ustedes estén viendo esto pues ya lo van a ver puesto en mi niña y las alas bien gracias y aquí están las alas irían más o menos así y así es como se vería más o menos pero bueno ustedes ya van a tener las fotos aquí así que me callo bye chicas y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está